¡Que Dios se apiade de mi miseria! ¡Mil reales por esos mapas! ¿Cuánto es eso? ¿Cien libras a lo sumo? ¿Cómo se supone que un hombre va a hacerse rico en estos tiempos con avaros como Torres al poder? Dime, ¿alguna vez has trabajado en una plantación? ¿Sabes lo que pienso? Que me gustaría ver ese observatorio del que hablaba el gobernador. Dijo que era como un artefacto, capaz de seguir a la gente e indicar su posición. ¡Una idea atroz! Imagina a mi esposa con semejante ventaja sobre mí. Pero imagina el valor que tendría algo así. Si se lo vendiera a la persona adecuada, sería el pirata más rico. El más rico de las indias occidentales. Te veré luego, Bonnet. He de ir a esa casa a hablar con un sabio, en privado. Perfecto. He de ir a esa casa a todos los tiempos. ¡kiej He de ir a esa casa a las voces! ¡A 써 un trabajo! ¡Azcadón! ¡Vamos! ¡Azcadón! 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 ¡Gracias! 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 ¡Basta ya! ¿Cuál es tu nombre real, canalla? Es... ¡Capitán Carajo! ¡Rien que un puf piso! ¿Dónde está el sabio? ¿Lo has liberado? Por más que me pese, no he tenido nada que ver Llevadlo a los muelles Irá a Sevilla con la flota de indias ¡Esperad! ¡Entregué los tesoros! ¿No es cierto? En efecto, sí Pero nos arrebataste a Duncan Walpole ¡Gracias! 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 공an... ... aun... .... ... ¡Gracias!